Este 24 de agosto se celebra el aniversario luctuoso del compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá Prieto, un gran personaje que es recordado por sus diversas creaciones musicales. Macedonio Alcalá nació en el estado de Oaxaca el 12 de septiembre de 1831. Desde muy pequeño demostró cualidades artísticas y en su juventud decidió estudiar música, teniendo que realizar varios esfuerzos para elaborarlo. Alcalá es reconocido por ser el creador de lo que hoy conocemos como el himno de los oaxaqueños, Dios nunca muere, además de melodías como Acuérdate de mí, Crepúsculo, Decídete, Isabel, entre muchas otras más. Seguramente cualquier oaxaqueño se estremece al escuchar el Dios nunca muere que identifica a los oaxaqueños. Por ello, hoy y siempre recordaremos a Macedonio Alcalá a través de sus composiciones. ¡Gracias!